Más de 14.000 funcionarios de la salud pública y privada están habilitados para comenzar a recibir la segunda dosis de refuerzo a los centros de vacunación contra el COVID-19 existentes en todo el Maule. Se trata de una etapa clave que busca protegerlos dada su constante exposición. A contar del 10 de enero ya se ha comenzado a vacunar a todo el personal de salud, y también todas las personas mayores de 12 años que tengan problemas o enfermedades inmunodeprimidas. Por lo tanto, principalmente, el personal de salud se puede venir a vacunar. Estamos en diferentes partes de las comunas de la región en las cuales se pueden ir a vacunar y también a testear. Ya damos un agradecimiento, pero general, a todo el personal de salud que ha estado con nosotros en toda esta pandemia y que nos ha ayudado también a humanizar la pandemia y a rebajar también los efectos del SARS-CoV-2. Efectos que pueden ser altamente complejos en una persona que por diversas circunstancias aún no se haya inoculado contra el agente viral importado. Por eso se reforzó el incentivo a esta instancia gratuita, ya que una cantidad importante aún no lo hace. Hacer un llamado también a toda la población a que se vaya a vacunar, a que estemos o nos vacunemos con la dosis de refuerzo o tercera dosis, ya que aún nos falta el 30% de la población para que esta se vacune. Así que hacemos este llamado para que las personas se vacunen, ya que hemos visto en estudios que los efectos del coronavirus han disminuido, son menos críticos con las personas que tienen todo su esquema de vacunación completo. Como ya lo indiqué, estamos en diferentes zonas vacunando y también tenemos puntos móviles en los cuales nos movemos por las diferentes comunas también para apoyar este proceso de vacunación. La autoridad anunció que la segunda dosis de refuerzo, conocida también como cuarta dosis, comenzará a ser aplicada a la comunidad en general a contar del mes de febrero. Y a contar del 7 de febrero en adelante, ya las personas mayores de 55 años de edad también pueden iniciar su proceso de vacunación con su cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Pese a todos los esfuerzos, la variante Omicron del coronavirus registra una sostenida proliferación. Los contagios se elevaron en todo el país, impactando al Maule. Siete comunas retrocederán a la fase 3 o de preparación. Se trata de Curicó, Molina, San Rafael, Pelarco, Talca, Empedrado y Linares. Lamentablemente en nuestra región del Maule han aumentado considerablemente los casos. Por lo mismo que varias comunas de la región del Maule están retrocediendo en este plan paso a paso. Y hacemos el llamado a que la mejor manera de seguir cuidándonos es siendo muy rigurosos con las medidas sanitarias. Por lo tanto, sabemos que durante el verano, muchas personas que tienen distintas actividades, sobre todo que veranean en los sectores costeros, pero aquí no nos podemos relajar. La pandemia sigue y una de las formas es vacunándose. Pero la otra manera fundamental para la prevención es que sean muy rigurosos con todas las medidas sanitarias que se han trabajado durante todo este tiempo con el Ministerio de Salud. Los retrocesos se concretarán a partir de las 5 de la madrugada de este miércoles 26 de enero, sumándose a Bichuquén, Pencaue, Cauquenes y Peyúgue. En consecuencia, 11 serán las comunas en fase 3 y 19 las que permanecerán en fase 4, al menos hasta que los contagios de COVID-19 disminuyan o se incrementen.